Nosotros, dentro de unos días, parte de la próxima semana, estaremos celebrando el 37 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandimista. Es decir, hace 37 años, los grupos guerrilleros, las tropas guerrilleras que habían luchado durante años, en la costadura de Somoza, entraron en Managua y a partir de ese momento comenzó en Nicaragua a desarrollarse una revolución, la Revolución Popular Sandimista. Entonces, en Nicaragua, estos días de aquí al 19, son días de alegría, son días de fiesta, son días, al mismo tiempo, de homenaje a los héroes, a los mártires, al fin y al cabo, para poder triunfar, para que pudiera triunfar la Revolución, el pueblo de Nicaragua tuvo que poner más de 50.000 muertos. Entonces, nosotros nos encontramos alegres y nos encontramos también, como les decía, satisfechos de poder compartir con usted un ratito lo que ha sido nuestra experiencia. Mi nombre, o ya les habrán dicho, es Ernesto Vallecillo Gutiérrez, y en la actualidad, mi cargo es ser el gerente general de la Lotería Nacional de Nicaragua. No fue tan fácil involucrar a los estudiantes, convencerlos de que le dedicaran unos meses de su vida a estar en la alfabetización de los de sus casas. Yo creo que, primero, a través del ingeniero Montegrete, todos ustedes deben saber que él y yo estudiamos, y porque estudiamos en un seminario que ellos tenían millones. Sin embargo, todo esto, con el correr del tiempo, se fue superando, y de manera que el triunfo del sandinismo sobre Solosa fue, inicialmente, un triunfo, un triunfo militar. Bien, pero, ¿qué pasaba, qué pasó en todos esos años de lucha contra el somotismo? Que el somotismo se defendía con las armas, pero también el somotismo se defendía a través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través de la televisión. Solosa nos decía, no, yo estoy luchando contra los andinos comunistas, y lo peor que le puede ocurrir a Nicaragua es que triunfen los andinos comunistas, y le decía a la gente más pobre, porque esto viene a quitarse su casa, a vos, campesinos, el día que triunfen los andinistas, quien es que llegues a triunfar, te van a quitar su tierra, te van a ser esclavos, y esa... Entonces nosotros, cuando triunfamos, entendimos que una de las primeras cosas que había que hacer, y eso se decidió a los quince días del triunfo de la Revolución, había que alfabetizar al pueblo, había que hacer una educación política del pueblo, porque había que decirle al pueblo nicaragüense, y enseñarle al pueblo nicaragüense, que todo lo que se había dicho de los horrores que iba a hacer la Revolución, era una solemne mentira, que por el contrario, que nosotros con las tierras de Solosa, íbamos a hacer una reforma agraria, y le íbamos a entregar tierra a los campesinos, que por el contrario, nosotros no íbamos a preocuparse que el campesinado aprendiera a leer y escribir, de que el campesinado tuviera acceso a la salud, de que el campesinado tuviera acceso a la educación, de que el campesinado iba a tener acceso, en términos generales, a la riqueza del país. Y realmente esta fue una de nuestras principales razones por las cuales organizamos la alfabetización tan rápidamente, porque como bien decía, y ustedes bien lo conocen, como bien lo decía Paulo Freire, o lo dice Paulo Freire, es decir, nosotros teníamos que hacer una alfabetización, que sí es verdad, que era una actividad pedagógica. Sin embargo, nosotros teníamos que hacer una alfabetización, que fuera una actividad política, con implicaciones periódicas. Es decir, teníamos que enseñarle a la gente, que todo lo que se les había dicho en los años, en los últimos años, no era cierto, que por el contrario, el triunfo de una revolución le iba a dar al pueblo de Nicaragua las posibilidades de lograr en su vida personal y en su vida familiar niveles de vida que no habían tenido y de los cuales habían sido separados. Después, ¿qué tenemos que decir? Naturalmente, en el triunfo de la revolución, participó en la juventud, en la lucha armada, participó la juventud, pero hubo muchos estudiantes que no pudieron participar en la lucha armada, primero, uno porque era muy pequeño, otro porque los padres no se lo permitían, otro porque ni siquiera teníamos armas para darle a toda la gente que quería combatir armadamente a Somoza. Y entonces, al triunfo de la revolución, la juventud nicaragüense quería participar en la construcción de la nueva Nicaragua y entonces, nosotros dijimos, hay que entregarle a la juventud nicaragüense una tarea y una tarea que sea importante y una tarea que es importante y esa tarea era la alfabetización. Y entonces, organizamos a la juventud, organizamos a la juventud y la organizamos como un ejército de alfabetización. Como la juventud estaba tan entusiasmada de que se había vencido militarmente a Somoza, entonces, además, nosotros planteamos pues que para poder realizar una alfabetización y una alfabetización efectiva necesitábamos involucrar a los jóvenes, pero necesitábamos involucrar a los jóvenes de manera bien organizada. Y lo que nos pareció más conveniente es organizarnos como un ejército de alfabetización, un ejército o con estructura que nos permitiera al fin y al cabo cuando, bueno, es decir, yo como educador había tenido experiencia en algún colegio donde había dado plazos, pero yo lo más que había tenido en un colegio donde había 800 alumnos y lo que tenía yo por delante y lo que teníamos que organizar y lo que teníamos que mandar alfabetizar en todo el país era un ejército de 100.000 jóvenes entendiendo entre los estudiantes y los maestros y naturalmente eso exigía una férrea organización para evitar que tuviéramos problemas de disciplina, problemas sillas, de eso generalmente nos diamos. ¿Saben ustedes cuántos muchachos murieron en alfabetización? En los cinco meses de alfabetización murieron 56 jóvenes. ¿56 jóvenes? Uno por accidentes. La mayor parte de esos 56, 40 murieron por accidentes. ¿Por qué? Porque como llegaban a una realidad que ellos les conocían encontraban un río y comenzaban a meterse al río muchas veces sin saber nadar algunos de ellos se ahogaron otros de ellos se cayeron de un camión en que se iban trasladados de un lugar a otro pero en el 56 en una movilización de 100.000 realmente es un estomado muy pequeño y todo esto fue posible porque había una organización que estaba viviendo. Ustedes lo vieron en los documentales que esos jóvenes una vez que se decidió que era la juventud que iba a llevar el peso más importante de la alfabetización que estaba en el punto pudieron ver estos videos comenzó antes de comenzar a aprender las técnicas de cómo alfabetizar y a manejar la cartilla y a manejar el peso los primeros que hicieron fue comenzar a hacer ejercicio para tener la posición de marzo y la revolución triunfó en julio entonces a los maestros se les debía un montón de dinero pero todo eso en gran parte lo pudimos retroceder estos problemas económicos por la solidaridad internacional por la colaboración del México por la colaboración del gobierno ya como dice el gobierno de México colaboró con otros por la colaboración de un encuentro y vino entre muchas partes del mundo desde España de México de América de México de México de México ayudarnos a participar porque nosotros con los 100.000 carajoenses que teníamos no teníamos capacidad de poder llegar a todos los regiones de este país y por eso nuestra gratitud eterna a todos los pueblos y también de eso a los visitadores que vinieron de alguna parte del mundo donde ellos no vieron durante la organización y no entra la actitud eterna para toda esta familia y como digo nuestros muchachos no se fueron solos se fueron las familias sus padres el papel de los padres yo considero un papel fundamental y nosotros logramos que los padres apoyaran que los padres estuvieran pendientes que los padres apoyaran el ritmo y posteriormente que los padres también hicieran un buen fin con con familia con la familia así se llaman ellos los muchachos como ustedes vieron en los videos cuando se despiden de la familia donde estuvieron a Dios papá a Dios mamá le dicen a los a los campesinos por los que habían vivido y esa relación gracias a Dios se mantiene y gracias a Dios después de 36 años esa relación no ha ido desapareciendo y eso creo yo que es uno de los grandes resultados de esta unión que hicimos entre el campo y la yo yo considero que ya ustedes han sido muy pacientes de estar viviendo yo tengo experiencia de ustedes preguntas de las respuestas de hoy yo no tengo nada programado sino atentarnos a ustedes para que no se queden con ninguna duda y y no si reposir las preguntas genial este bueno alguien tiene alguna pregunta ¿quién? quiero este queremos ver la de León ¿quieres alguna pregunta? ¿me escuchan? sí y ¿tú el resto? perfecto excelente hablas de una alfabetización dialógica creo que lo mencionaste en términos de reggae yo te preguntaría porque te he dicho esta pregunta Lupita que hacen ahora los mil jóvenes actualmente pero yo diría como utilizando también tu terminología más global esa alfabetización dialógica porque había una voluntad política de hacer la alfabetización sin esto no hay posibilidades de mucho ¿qué quiere decir la voluntad política? es decir quiere decir que el gobierno se involucró en todos autoridades hasta las autoridades territoriales y tanto el presidente o la junta de gobierno que había en ese momento como los alucantes y los jefes de los territorios de las comunidades que hay en Nicaragua todos estábamos claros de que entre marzo de 1980 y agosto de 1980 la tarea más importante que tenía el gobierno de Nicaragua se llamaba la alfabetización y en función de eso el gobierno uso todos los recursos pobres de ser porque somos los democracias se pusieron todos en función ustedes pudieron ver allí cómo trataban a los muchachos todos esos camiones eran del ministerio de la construcción y de todos los ministerios del estado que tenían que dar sus recursos para que los muchachos pudieran salir primero y regresar después pero los muchachos no sólo fueron apoyados ustedes vieron nuestros brigadistas iban con una cotona llevaban una bota que al cabo de tres meses nos dimos cuenta que ya no tenían y había que hacerles otras botas y quiero decirles que muchas veces nos encontramos pues acuérdense que son 100.000 alfabetizadores cuando quisimos entregarles un par de botas a los brigadistas nos dimos cuenta de que en Nicaragua y en toda Centroamérica no había capacidad de hacer tantas botas como las que nosotros necesitábamos y entonces se van a extrañar de lo que hicimos tuvimos que ir a Panamá a la zona del canal de Panamá donde los gritos tenían inmensos almacenes de botas que les habían sobrado de la segunda guerra mundial y tuvimos que comprar esas botas para poder poner a nuestros muchachos porque en Centroamérica no había posibilidades de conseguir tantas botas para tantos chavales pero todo eso significaba gato el gobierno en función de la alfabetización como digo todos los recursos aquí todos los días mientras duró la alfabetización el gobierno estableció que de cinco a seis de la arte todas las radios del país se tenían que poner en cadena para seguir para que nosotros desde el Ministerio de Educación les diéramos clase a los alfabetizadores les recordáramos las cosas que se les habían dicho cómo iban a seguir cuáles son los puntos importantes de la lección cómo tenían que hacer manejar la cartilla que se tuvo que establecer una cartilla también para enseñar para enseñar matemáticas en fin todos los días nosotros nos comunicábamos con nuestros alfabetizadores y los preparábamos entre cinco y seis de la tarde para la clase que les iba a dar el día siguiente y eso lo hacía con una cadena nacional de radio es decir el gobierno puso todos los recursos en función de la administración es decir sin una voluntad política es decir yo digo que si en Nicaragua por ejemplo la junta del gobierno le hubiera dicho al ministerio de administración señores alfabetistas en Nicaragua y ustedes miran cómo hacen eso no hubiera sido posible el ministerio de administración no hubiera tenido capacidad de poder hacer eso es decir no es cuestión del ministerio es cuestión de toda una sociedad y como les decía teníamos que poner los vehículos para que los padres puedan visitar a los hijos vehículos para atacar los muchachos teníamos movilizados más de uno que nos enfermaban teníamos los helicópteros pero también teníamos otros unos del estado para sacar a los muchachos y traerlos a tratamientos médicos etc 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 segundo segundo elemento indispensable para poder hacer la alfabetización en Nicaragua la participación de la población la participación de los jóvenes la participación de los padres la participación de los maestros la participación de los conductores de los vehículos la participación de los lancheros la participación de los artistas ustedes vieron que nuestra campaña de alfabetización fue una campaña muy alegre los artistas de Nicaragua crearon mucha música crearon muchas canciones que acompañaron a los brigadistas y ese es el segundo elemento un tercer elemento es el método tenía que ser un método sencillo pero también un método conscientizador un método sencillo porque al fin y al cabo quienes iban a estar iban a estar estudiando tú eras maestros regresados de ninguna normal universidad eran un hechizo que estaban en primera en primera en la secundaria o ya no es universitario bueno había gran variedad y por lo tanto tenía que ser un método sencillo pero al mismo tiempo un método conscientizador les pongo un ejemplo la primera frase que se discutía con los alfabetizados era Sandino guía de la revolución ¿por qué Sandino? porque Somoza durante años se había dicho al pueblo de Nicaragua que Sandino era un bandolero que Sandino era un ladrón incluso Somoza escribió un libro o escribía un libro que se llamaba el Andino digamos el martirio de la legobia y entonces había que enseñar pues pero fíjense que la primera frase con que comenzamos a hablar con los alfabetizadores es Sandino día de la revolución pero con la palabra con que nosotros nos quedamos con una palabra generadora era la palabra la revolución ¿qué característica tiene la palabra la revolución? que tienen todas las vocales entonces el campesinado y los alfabetizados aprendieron las vocales con la palabra la revolución ¿se fijaron? ¿verdad? la revolución lleva todas las vocales entonces y por último el último elemento que tenemos que decir es la alfabetización fue posible por el apoyo de la comunidad internacional por la solidaridad internacional la la teología de la liberación que fue lo que nos enseñó a muchos cristianos a muchos católicos lo que nos enseñó en síntesis es que no podíamos ser simplemente observadores no podíamos estar como un cine viendo como el conoscismo mataba y masacraba al pueblo de los y nosotros quedamos sentados como que estábamos viendo una película de terror pero en la que nada podíamos hacer la teología de la liberación nos enseñó que el compromiso con el evangelio era también un compromiso con la lucha por la justicia y que teníamos que luchar por la justicia y que no nos podíamos cruzar de brazos ante la exilio por esa razón ustedes van a encontrarse que en Nicaragua por ejemplo al momento del triunfo de la revolución el ministro de relaciones exteriores o el secretario de relaciones exteriores como dirían ustedes era un sacerdote el ministro de cultura era un sacerdote el ministro de educación era un sacerdote y muchos sacerdotes ese padre que ustedes vieron esas personas que ustedes vieron en el video de la justicia nacional de la favelización tanto al inicio como al fin de la como cuando regresan los brigadistas el que sale hablando allí y prosunciando el discurso de inicio y de claustura era un sacerdote de esquiza el padre Fernando Cardenal que murió hace unos cinco meses ¿Qué fue el ministro? El hermano de Ernesto Cardenal Ernesto Cardenal fue primero el primer ministro de cultura de la revolución en Nicaragua lo mismo que en el resto de América Latina muchos creyentes muchos sacerdotes pero también muchos católicos se involucraron en la lucha revolucionaria porque creíamos y creemos que el evangelio no es incompatible con la lucha por la justicia y naturalmente de eso llegamos a otra conclusión la siguiente conclusión es que un gobierno como el de Somos no se podía derrotar no se podía votar únicamente con discurso no se podía derrotar al monopismo únicamente haciendo juegas de hambre o haciendo manifestaciones para derrotar al monopismo había que tener igualmente un ejército o gente armada que tuviera tanta capacidad de derrotar al monopismo como las armas que él tenía desgraciadamente ese es el caso de Nicaragua yo no digo que eso se dé en todas partes y que ese sea el camino para todo el mundo pero en el caso de Nicaragua nosotros entendimos y así vivimos para combatir al monopismo tuvimos que estar de o de santino que estoy hablando de los años 20 de los años 30 hasta el año 1979 de los años 20 ¡Gracias!